Vénganse cabrones, acérquense, acérquense, vamos a correr hasta el fondo, acérquense cabrones, vamos a correr todos hasta atrás, los que no quieran participar, por favor, andanse a un lado a banda, niñas y embarazadas a la pared, por favor, todos acérquense cabrones, los que no quieran participar a un lado, por favor, por su misma seguridad, vamos a correr todos hasta atrás, acérquense banda, acérquense, todos, todos, si quieran, listos, esto es Rostro Moligno. Rostro Moligno Rostro Moligno Rostro Molina Rostro Molina ¡Gracias! 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 ¡Cómo se la están pasando cabrones!